Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame cómo te llamas. Soy Herminia Villar, tengo 54 años, vivo en Madrid, en calle Vallejas, en calle San Claudio, barrio de Vallejas. ¿Por qué te viniste a España? Para trabajar. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? 25 años. Muy bien. ¿Tienes familia aquí? Sí, tengo un hijo y ya tengo un nieto también. Madre mía. ¿Y vives con ellos? Sí. Muy bien. ¿Actualmente estás trabajando? No. Actualmente no trabajas. ¿Qué es lo último que has trabajado? Bueno, trabajaba en una casa este verano, estuvo trabajando un mes de extra en una casa, de interna, y luego ya anteriormente de eso ya, bueno, estuvo trabajando de administrativa en una empresa. Vale. Y me has comentado también que has trabajado durante varios, seis años, creo que te me has dicho, en una casa con niños. Sí, con niños, sí. Había tres niños, ya que son mayores ahora mismo, y bueno, ya he trabajado con ellos más o menos de hasta seis años. Muy bien. ¿Y qué tipo de trabajo buscas? Bueno, sí, ahora mismo sé planchar, cocinar, y si hay que cuidar niños o mayores no hay ningún problema. Muy bien. ¿Cómo te definirías, Herminia? Yo, para mí, soy una mujer trabajadora, honesta, limpia y poco más. Muy bien. Pues muchas gracias, Herminia. Gracias por venir. Gracias.